Mi búsqueda diaria Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 4 de febrero Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Salmos 66, 1 y 2 Aunque la gente haya perdido a Dios en su pensamiento, sigue con la capacidad para apreciar lo sublime. Ciertos hombres del mundo han escrito libros que elevan a la persona a lo más alto y sublime, y disfruto cuando los veo. He leído libros sobre poesía que me han elevado a lo que algunos llaman el tercer cielo. Admito que ya no hay muchos de esos libros. Hoy se publica tanta poesía mala, pero también hay poesía buena. Incluso hay gran poesía. Podría pasar un día entero meditando en algunos de los grandes poetas y su obra. Por supuesto, con la poesía viene la música. Hay tantas cosas sublimes y hermosas en el mundo que se reflejan en la música. Es que la música es belleza que el oído reconoce. Es maravilloso sentarse recostado y con los ojos cerrados a escuchar la música de alguna gran orquesta. El problema con lo sublime que nos ofrece el mundo, por hermoso que sea, es que no logra elevarnos lo suficientemente. Sostengo que pasar una hora de rodillas, meditando en alguno de los Salmos de David, te elevará al plano mismo en el que está Dios. Alabadle, alabadle. Jesús, nuestro Redentor bendito, resiona los portales celestiales con osanas. Jesús, Salvador, reina por los siglos de los siglos. Fanny Crosby Oremos Amado Señor Jesús, te amo y pido en oración que tu voluntad se cumpla en mi vida. Elévame a ese lugar de absoluta adoración y alabanza. Amén. 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 Gracias por ver el video